Este tema que sigue se llama Amigos en la distancia Dice, escuchá Fuimos dos amantes a vender Y yo te albino, te quiero De tu cuerpo ardiente, de short amor ¿Qué onda piloto? Espera que el romance ha terminado Los sueños que veamos se sumaron Y yo te albino, te quiero Fueron el motivo Por pal, como gata, la piel de la balance Y hoy somos dos amigas en la distancia Que amargura de no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuánto te amo Acariciar tu piel Sé que nunca más, mi amor Diga palmas, palmas, todo Y escuchá Las palmas arriba a su casa Los pibes, las pibas haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Están muy boliches, macho Eh, ya que no nos dejan salir Estamos acá, en casa Disfrutando con la familia Y disfrutando con ustedes ahí Dice Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplir Este es el regalo Que me pediste tú Una flor tan rompiza Como tus labios Y un perfume de lina Como el de aquel Yo sé que estás sola Que no quieres a mí Yo también he llorado Yo también veo en Dios Y a pesar de mis hijos Para patitas de carajo allí Por estar a tu lado Y pedirte perdón No, 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 no Mi promesa olvidé ¿Por qué? ¿Qué onda, Philly? Saluda yo, amigo, Philly Para ti, mi amor No, no creas tú Mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan sola aquí Para ti Y la palma, palma, palmas Las pibas ¿Qué onda, Philly? ¿Qué onda, Philly? Gracias por ver el video.